Bueno, pero la jovencita, está un... Se se siente bien. Alfa, disculpa a la falsa repuesto, pero nosotros queremos una oración con ti especial. De amor. No porque creemos que necesites algo, sino una oración de amor. ¿Puedes? Alfa, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la verdad. Lo más importante es que te pedimos que tú guardes su salud, que guardes su corazón. Y cuando él está afuera trabajando, yo le pongo un cerco de año a su familia. Es lo más hermoso que tiene regalado. Te doy gracias, Señor, y que en el nombre de Jesús, yo sé que hay una semilla en su corazón. Y que verá fruto del siempre poder más sufrir. Gracias, Señor, y que donde quiera, que le haya levantado la bandana dominicana, no sea solamente la música, sino la disciplina de él y su equipo de trabajo. Gracias, Señor, por la vida del Alfa, que ha demostrado que con trabajo se fue. Cúbrelo, guárbalo, Señor. Y despega del lado de él de manera radical todo tipo de relación, amistad y gente que le vienen a traer problemas. Y no solamente trae las bendiciones a su vida y siga yendo los ojos espirituales. En un buen pago y del niño, en el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Aquí tenemos, mi gente, a los dos dummies. Le decía a Luini que lo que más miro de ti es que ha demostrado que está trabajando, que se hace la suya. Gracias. No, vamos. La verdad es que mi respeto a mi corazón. Y más de quién viene, es más importante. No, barón, de verdad que te vamos. Dos titanes de RB. Qué duro, hombre. ¿Cuál es el que tú dices, Blas? Blas, Blas. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Muchas felicidades. Felicidades, D.K. La pastora Yesenia. Yesenia Suméo. Teniendo presente que solo soy un referente, que Cristo fue quien hizo de mí un milagro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.